Luego de varias idas y vueltas, Cecilia Milone, 49, y Nito Artaza, 59, dieron el sí, a fines de junio de 2017 en una emotiva ceremonia religiosa en Corrientes. Y, si bien ella se mostró reticente a la idea de ser madre, el humorista no baja los brazos. Yo todavía tengo la esperanza pero ella dice que estamos en la época del jubileo nosotros. Me parece que esa etapa ya pasó para nosotros, me dice ella. Yo tengo 59 años y ella es muy joven, a mí me encantaría. Pero respeto su forma de pensar, declaró Artaza en Agárrate Catalina. El ciclo radial que conduce Catalina Lugui por la 11-10, es mucha responsabilidad traer a un ser humano hoy, pero bueno lo dejamos en manos de Dios. Yo no lo descarto de ninguna manera, agregó, dejando en claro sus deseos de ser padre nuevamente, ya es papá de Sabrina, fruto de una relación anterior. Ya estamos grandes, él ya está para nietos. Su hija Sabrina ya está casada y creo que también son ciclos. No solo tiene que ver con la edad también con circunstancias. Si nos sorprende, nos sorprenderá. Hoy no es un proyecto. Por ahí, de más chicas si lo hubiera soñado, había expresado Milone el verano pasado en diálogo con Infama, ¿lo sorprenderá?